bienvenidos al cuarto episodio de esta temporada con el sunderland señoras y señores estrenamos el capítulo de hoy con un partido ante el plimuth plimao perdón que estamos obligados a ganar vamos a en penúltimo si no ganamos no sé qué será de nosotros en el futuro de este equipo antes rueda de prensa para calentar un poco el partido considera que teniendo en cuenta la calidad del sunderland en comparación a la del plimao ya habéis ganado el partido bueno los jugadores dan todo dan lo mejor que tienen pero a veces no es suficiente ya veremos no ha entrado nadie en el sunderland desde que empezó el período de fichajes se esperan caras nuevas en el club hace falta mucha profundidad de plantilla para conseguir resultados pero tenemos lo que necesitamos así que no vamos a reforzar está atravesando un gran momento en los últimos partidos que podrán mantener ese tremendo ritmo no dudo los chicos han conseguido unos resultados fantásticos últimamente y no puedo pedir más la verdad gracias en que no sé en que bienvenidos señoras y señores a la sexta jornada del iguan bienvenidos a morton road partido que enfrentará al play mode contra el sunderland jugadores al terreno de juego su parte lo hace como cuarto enseguida veremos los onces de ambos equipos antes vemos algunas de las caras de los jugadores que disputarán el partido de hoy en pantalla mao cedong el chino está haciendo una gran temporada y va convocado con la república de china el once del play move el plimaus perdón lo voy a pronunciar mal todo el rato parece rudy bajo palos murba el lateral el carril derecho lateral izquierdo ser Sawyer, centrales Grant, Major y Fornar, en el centro del campo Hardy y Jeffcott Jeffcott en punta de ataque sale con defensa de 5 el Plymouth, que yo no sé que me pasa, te lo juro por parte del Sunderland la Zopota madre varía poco, más allá de una novedad que ahora comentaremos bajo Pado Félix, lateral izquierdo santilateral, derecho Casas, pareja de centrales Barroso y Vila el centro del campo estará compuesto por Mao Zedong, de Ollos y Davidonski, extremo derecho sin Sandu, extremo izquierdo, como pueden ver juega Viola Pepas en punta Manu López en el banquillo y Don Penehuacaso decide darle la oportunidad a Manu López, el técnico sirio pero la gran novedad viene con la decisión técnica de que Salvador no vaya ni convocado en el día de hoy, por lo visto al extremo izquierdo no le gustó nada la sustitución en el partido de la jornada anterior contra el contra el Northanto que acabó, aún así surgiendo efecto porque el Sunderland logró empatar pero, por lo visto parece que hubo una discusión subida a betono entre el técnico sirio y el extremo izquierdo que ha llevado a que la decisión de a Zopota madre sea obviamente darle la titularidad a Vila Pepas pero es que además subir a un canterano como es Nicolás y que no continúe ahora mismo entre los 18 convocados Salvador oye, atención porque el Prima 12 es uno de los equipos menos goladores de la liga con dos goles solo a favor en cinco partidos la estadística dice mucho es contundente el dato y por el contrario pues el Sunderland es el equipo más golador de la liga con 16 tantos en cinco partidos bastante goles supera un partido apasionante aunque veremos si las estadísticas están ahí creo que por mano pero no estoy seguro despeja Mao Zedón ojo de la pelota queda suelta el cabezazo se marcha afuera y aún no se ha aproximado a la portería del Plymouth allá va el saque de esquina lo leyó bien sin Sandu quiere montarla contra ahora sí el Sunderland la pide vio la pepas ojo a la entrada ojo a la entrada se iba solo vio la pepas la entrada en el centro del campo y por eso es cartulina amarilla para Sawyer Davidonsky que pide algo más Davidonsky que le protesta al colegiado y con razón la entrada sobre vio la pepas además de que es fuerte y de que se ha podido hacer mucho daño en la caída vio la pepas Davidonsky reclamaba la expulsión del jugador rintiendo esboza el ataque el Plymouth viene Hardy retrasa el esférico para Lewis prepara el centro el carrilero izquierdo sortea Barroso allá va Meijor Meijor dentro del área el golpeo gol 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 golazo del Plymouth golazo de Meijor encontró el disparo la clavó en la escuadra de la portería de Félix no se lo cree a Zopotamadre que se levanta inmediatamente para echarle la bronca a sus jugadores con que facilidad se marchó de vila y con que facilidad la puso la escuadra se adelanta el Plymouth da la campanada ahora mismo el conjunto local que comienza ganándole al Sunderland se vuelve a adelantar el Plymouth espera espera Sin Sandu se pide mano es penalti es penalti favorable al Sunderland el disparo de Sin Sandu lo estrelló contra la mano de Watts y hay penalti favorable al Sunderland veremos quien le pega porque no está sobre el terreno de juego Don Pere Guacaso que es quien hasta ahora había efectuado los dos lanzamientos parece que va Manu va Manu va a tener la oportunidad de empatar el Sunderland le pega Manu no me lo puedo creer es Barroso quien juega ahora la deja de cara Sin Sandu es Mao Zedong Mao Zedong en la frontal del área retiene Rudy con De Hoyos De Hoyos se apoyan Sin Sandu balón para que corra el Indio va Sin Sandu Sin Sandu la espera dentro del área Manu López continúa Sin Sandu se frena Sin Sandu la pone atrás Manu no me lo puedo creer que ocasión ha fallado Manu le pegó parece ser sin mirar incluso se lleva los pitos de la grada no me lo puedo creer lo que acaba de fallar Manu vio la Pepas tira la diagonal combina con Santi Santi el balón filtrado para De Hoyos va a poner la vireta a portería De Hoyos se la da Santi no va a llegar el lateral el del Plymouth no lo puedo creer marca Jeffcott el segundo de los locales el lo que hice el cartlane estoy por cambiar ya porque es que sí sí porque es que vamos el primero del López yo no sé el primero es Manuel vamos el primero que va fuera es Manuel cuidado cuidado con Major filtra el pase el tercero el primo hasta ahora mismo Félix saca Hoyos pide el balón el largo Don Penehuacaso que balón de De Hoyos viene el portugués Don Penehuacaso de pega Don Penehuacaso paró Rudy se va a retrasar ahora sí saca el centro ahora de espaldas logra cabecear el balón atrás el disparo para Félix va a ser córner minuto 72 el Sunderland sigue 2-0 abajo necesito una reacción ya saca el puño Félix de De Hoyos va a llegar el portugués atención porque empata el M. espera que está Davidonski dentro del área recula Davidonski Davidonski atrás le pega Niklas al palo al palo Niklas la mandó contra el larguero el canterá 0 abajo el Sunderland y parece que esto no va a cambiar un penalti fallado deja Vila quitando el Plymouth espérate que no llegue el tercero porque viene Hardy sale Félix tapó viene el portero la manda arriba Vila no hay tiempo para más pinchazo de los gordos del Sunderland cayó por 2-0 entre el Plymouth y vamos a ver porque Azapota madre desde luego está teniendo graves errores en este inicio de temporada venció el Plymouth 2-0 sin duda una victoria que le da muchísimo aire al conjunto local ya que probablemente logre salir del descenso incluso con estos tres puntos hoy has hecho debutar a Harvey Nicholas un jugador formado en las categorías inferiores que ha generado muchísimas expectativas te da su debut una dosis extra de confianza para probar a otras jóvenes promesas conozco bien a los jóvenes y siempre quiero que se sientan parte del primer equipo jugarán cuando crea que están listos para manejar la situación nuestra derrota con el Plymouth es una sorpresa algo decir sí está claro que es una sorpresa hemos jugado de pena y se suponía que iba a ser un partido fácil pues bien creo que está claro que no lo ha sido un mal resultado en tu opinión que ha fallado lo cierto es que el Plymouth ha jugado mejor no estar sorprendidos con un planteamiento táctico que ha sido imposible de superar adiós adiós pero con animación eh pero que yo la papá y yo un trofico ¿eh? jajajaja 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 jajajajaja 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 bienvenidos señoras y señores al estadio of light fast partida entre el sandalán y el newport county el eastwich que parece ser que no le ha dado la gana de jugar porque descansa esta jornada puede que pasa que pasa que pasa que pasa el primer yo no tengo ni idea no hace mi grupo además que no tiene ningún sentido el partido que vamos a jugar pero bueno vemos a Manu López también vemos a Nicolás la cara y la cruz yo creo que a Manu López claramente cuestionado tras el partido en el último día y Nicolás que fue una de las sensaciones porque su debut dejó bastante buena pinta Antón Bajopalos Juan lateral derecho Rusillo lateral izquierdo Pere y Barroso como centrales Azo, Junor y Jaime las aves de máquinas Sandip más adelantado está contando con pocas oportunidades desde luego Sandip hoy tiene que dar un paso al frente Pepa por derecha lo mismo podemos decir de Pepa extremo izquierdo Nicolás y en punta Manu López bastante alto Nicolás más extremo pues sí la verdad es que sorprende su altura por parte del Newport County King Bajopalos Baker carrilero derecho Lewis carrilero izquierdo Lounge King con Demetriou y Farquharson en centrales Labdi Sehan y Bennett en el centro del campo con Taylor y no me acuerdo del otro pero bueno total si nos ganan tampoco me sorprende porque somos más malos que yo que sé pero vamos que es el Papa John's Trophy que tampoco creo que esto tenga una prioridad extrema arrancó el partido en el Stadium of Light encima del Sunderland parte como local este Sandip balón picadito para Manu López gran balón de Sandip Manu López mano a mano gol gol de Manu López lo celebra con la afición se quita un peso encima tras errar el penalti en la jornada de Liga tras hacer un partido verdaderamente malo comienza marcando porque hay esa iluminación en los postes tío es que no lo entiendo mira, mira está el CP casi rosa parece un desierto mira, mira, mira el palo aplaudo no quiere ascender no importa ni la Liga ni la Liga ni la FA Cup ya vimos que tiró la Carabao en la primera jornada le da igual solo quiere la Papayons dentro del área Taylor calacoleando no hay quien se la quita Taylor le van hasta tres hombres ha pitado falta finalmente amarilla para Barroso pero que es esto Barroso dice que tampoco para tanto y claro que no como que amarilla ha sacado amarilla Barroso no entiendo nada totalmente innecesario allá va el centro la verdad que es exactamente igual Sandy nuevo balón para Manu López ojo a punto de meterse en propia King Amond tiene tiro va al suelo Pérez también me había pitado penalti paró Anton saque de esquina Bennett entregándole la pelota a Seahan Taylor hay penalti hay penalti completamente absurdo de Juan pero es penalti y además cartulina amarilla hizo penalti Juan bueno 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 es que ha podido lesionar incluso a Pérez se cabrea zopota madre bajo dos penaltis que le han tirado al Sunderland los dos los han mandado por encima del traveso quiere salir ahora la contra el Sunderland vamos a ver si logra hacer algo es que no hace nada es que ahora la pierde Jaime es que el balón es para Taylor y el mano a mano va a acabar en gol ha marcado Taylor gol del Newport County está de pena el Sunderland está de pena nos damos dos pases tío pero por qué se ve así tío que han puesto una lente rosa delante de la pantalla hay vengalas o algo Azo Junior ahora para Juan tira la diagonal Juan va a pisar Juan el área Manu López le pega Manu golazo es increíble el otro día falló todo lo que tuvo y hoy llega dos veces y las dos las ha metido golazo del Sunderland ahora sí rompió líneas Juan hacia adentro gran actuación del lateral derecho en esta jugada y el disparo de Manu para clavarle a la escuadra es sensacional golazo del Sunderland golazo de Manu que hoy sí que está fino hoy está haciendo un auténtico partibazo Jaime Jaime el balón filtrado para Manu Manu se marcha en velocidad de Dimitriu recorta Manu sienta al defensa Sandip al palo al palo Sandip acaba de tener la tercera el Sunderland y a punto ha estado de marcar Sandip la mandó contra el palo o sea el partido de Jaime no está siendo ni mucho menos bueno ahora Viola Pepas se hizo con el esférico va Viola Pepas la córner no sé al pase de Viola Pepas sentido no tenía Davidovski el centro muy cerrado va a acabar el partido final en el estadio menos like celebra el estadio porque el equipo logra ganar en su primera fase del Papa John's Trophy gesto de rabia de Azopota madre completamente contento por este trofeo que es lo que más le ilusiona de los aficionados que reciben el agradecimiento del club valió el doblete de Manu lo que cachor de obetrofeo es este tío buenas tardes hola con dos goles Manu López os ha dado hoy la victoria ha sido el hombre del partido una declaración al despep bueno hoy Manu López me ha dejado con la boca abierta ¿no? ha jugado fenomenal habéis conseguido ganar un partido disputadísimo con un gol decisivo en la segunda parte ¿cuál? crees que ha sido el factor determinante del partido bueno yo creo que por el juego que hemos desplegado creo que merecíamos ganar ¿no? yo creo que hemos creado bastantes ocasiones y la diferencia ha estado ahí teniendo en cuenta el marcador ha estado tan ajustado ¿crees que el Newport ha jugado bien? no del todo para ser honestos he estado bastante mal así de simple gracias gracias adiós contra victorio pero nada señores aquí va a acabar hace Junior vuelve a brillar tócate la polla tócate la polla se han jugado todos de pena tío si nada más que se salva hermano en fin señores aquí va a acabar el episodio la verdad que es que hemos perdido contra el Plymouth y ahora nos toca contra el Sherbury que va último yo ya no mejor que no diga nada porque hemos perdido 2 a 0 contra el penúltimo antes que encima de esa victoria ha hecho que bajemos hasta la octava posición después de estar cuartos y encima ellos habrá venido de puta madre bueno han subido dos puestos pero vamos ya están a uno de salirse primer partido que venga menos la temporada por supuesto tenía que ser contra nosotros y además venían de marcar solo dos goles bueno a nosotros nos han metido dos también ya llevan cuatro goles a favor dos contra nosotros en fin señores lo de siempre lo bueno es que estamos bueno estamos imparables en la papayons trophy señores estamos imparables en la papayons trophy yo creo que esta es la check trade trophy esa creo que creo que sí solo son equipos sección norte grupo ¿qué dice? ¿qué dice? mira mira pero que locura asista under post mode ahora esta gente después descansamos nosotros y el 11 de noviembre bueno además 2 de septiembre 7 de octubre y 11 de noviembre o sea el ritmo de competiciones magistral 2 de septiembre 7 de octubre y 11 de noviembre en 3 meses solo para una fase de grupo o sea esto promete esto promete en fin lo habéis dicho señores lo de siempre darle like campanita suscribirse y nos vemos en el próximo señores que en el culo tengo flores que en el culo